Bien, entonces continuamos con este octavo porón llamado Ideas. ¿Qué significa esto? ChatGPT nos da una sugerencia o recomendaciones de ciertos números de ideas que le podamos pedir. A veces necesitamos, por ejemplo, y queremos siempre estas respuestas, le podemos decir, dame X, o un número como tal, de ideas, de o sobre. Entonces acá la sintaxe sería, dame 5 ideas de herramientas digitales que puedo utilizar para mi clase de investigación formativa. Inclusive puedo especificar más todavía. De repente puedo decirle, para encontrar información nueva, para mi curso tal, como estudiante del semestre tal, del área tal, o sea, puedo dar más especificaciones. Luego otro ejemplo acá, dame 5 ideas de dinámicas de clase para mi aula en la universidad y con estudiantes de primer semestre. Entonces, la sintaxe es bien sencilla, dame el número de ideas y luego el detalle, la descripción, lo más específico que se pueda. Ir probando también, ¿no? Entonces, en base a este ejemplo, pues vamos a ejecutar. Yo ya hice la ejecución y aquí, por ejemplo, puse, ¿no? Dame 5 ideas de herramientas digitales que puedo utilizar para mi clase de investigación formativa. Entonces acá me muestra, claro, aquí te presento 5 ideas de herramientas digitales que puedes utilizar para tu clase de investigación formativa. Google Scholar, Mendeley, Super Monkey, Canva, Trello, etc. Pero de repente no estoy de acuerdo con algunas de ellas. Por ejemplo, Super Monkey, sí. Trello, bueno, también Canva, tal vez no. Entonces, ¿pero por qué me muestra Canva? Porque seguramente que lo puedo utilizar y acá me dice puedes crear infografías, carteles, presentaciones. O sea, me da una descripción. Pero si yo quisiera ciertas categorías específicas, por ejemplo, yo le puedo decir, dame 5 ideas de buscadores académicos. Entonces, ¿qué voy a tener como resultado? Solamente buscadores. Entonces, si le digo, dame 5 ideas de herramientas antiplagio para mi curso de investigación. Entonces, yo le puedo dar la categoría si lo deseo. Voy a ir al ejemplo. Vamos a colocar acá, dame 5 ideas de herramientas antiplagio. Solamente para eso. Herramientas gratuitas. Vamos a poner acá, gratuitas, antiplagio, que puedo utilizar para mi clase de investigación. Ok, le digo, ejecutar y vamos a ver el resultado. Si por algún motivo te sale error, es porque a veces está ChatGPT saturado. Muchas personas a nivel gratuito lo utilizan, entonces se satura y te sale error. Pero lo que queda es esperar y volverlo a intentar. Así que eso pasa comúnmente, porque, pues, estamos utilizando la versión gratuita. Desde aquí me estamos dando ya, dice, aquí te presento 5 herramientas gratuitas antiplagio que puedes utilizar para tu clase de investigación formativa. Uno. Acá vamos a ver, plagiar un checker. Ya está, una herramienta. Entonces, ahí sí va a ser más específico. ¿Por qué? Porque estoy, este, pidiéndole a ChatGPT que me dé de una categoría específica. Por eso, si tú le abres mucho la información, pues, obviamente, te va a dar lo que la inteligencia encuentra. Entonces, te voy a colocar acá este otro promo para que veas también que puedes utilizarlo. Y a ver, voy a ver si estoy de acuerdo. Sí, plagiar un checker, funciona. Duplic checker, no lo conocía. Grammarly, este, aunque no es exclusivamente, dice acá, una herramienta antiplagio, pero sí es una herramienta para frasear o para verificar la gramática y todo. No estoy de acuerdo con Grammarly. Para frasear sí podría ser, pero no estoy de acuerdo con Grammarly. Quitext es una herramienta que permite cargar archivos o pegar texto en la página para buscar similitudes. Por ejemplo, esto sí estoy de acuerdo. Entonces, no siempre vas a tener también resultados exactos, precisos. Pues, uno tiene que, ya como conoce el tema, pues, validar, ¿no? Validar. Ahora, ¿y qué hago? Si quiero utilizar esas herramientas, pues, me voy a Google, busco el nombre y veo el resultado. Por ejemplo, acá me voy a plagiar un checker y busco el resultado. Y acá me sale el resultado. Ahora, yo le puedo decir a ChatGPT, inclusive, que me muestre las cinco herramientas y que me incluya su página web. Sí, entonces, la puedo modificar. Y acá le pongo incluir la página web de cada herramienta. Vamos a ver. Bueno, aún está generando. Le digo submit y vamos a volver a generarlo. Sí, vamos a ver qué resultado se muestra. Estoy seguro que te va a mostrar la dirección exacta. Y así ya lo tienes que estar buscando. Entonces, voy a anotar por acá para que lo tengas y puedas tú, luego, adaptarlo a tu contexto. Vamos a ver aquí. Me está mostrando ya. Dice, claro, a continuación, te proporcionaré, te proporciono cinco herramientas. Me está dando la respuesta. Vamos a ver qué sucede con el primer resultado. El anterior, pues, estuvo generándose y lo tuve que cortar para poder volver a generar incluyendo este dato. Mira, me muestra otro. Plug Scan. Ah, genial. Me muestra el enlace a la página web. Sí. Si quieres descripción, también le puedes colocar. No le puse. Entonces, vamos a pararlo y le vamos a modificar para colocar, este, incluir la página web de cada herramienta y una breve descripción. Ya. Entonces, entonces, si te das cuenta, podemos ir afinando nuestra pregunta. Podemos ir afinando nuestra pregunta. Entonces, eso es lo interesante que tiene ChatGPT. Que tú puedes ir afinando en base al resultado. Entonces, no te gusta el resultado, vuelve a afinar tu pregunta para tener el resultado que quieras. Sí. Lo mismo nos pasa también cuando nos comunicamos, ¿no? A veces, pretendemos que la persona, por decir ciertas frases, ya nos va a entender. Y, pues, las personas no nos entienden, ¿no? Entonces, tenemos que ser específicos en la pregunta, específicos en lo que decimos, para que podamos, este, realmente tener una respuesta adecuada. Mira, genial. Ahora me dice, plagiar un checker, me da la dirección, me dice, plagiar un checker, es una herramienta en línea. Ahora, lo que queda, pues, obviamente, es validar, ¿no? Si el enlace es el correcto y si no es el correcto, pues, hay un error, ¿sí? Así que, de eso va a pasar también y chequear cada uno de los enlaces que corresponde. Ya. Entonces, es muy importante que en este proceso de utilizar estas herramientas, tú hagas siempre la validación. ¿De acuerdo? Entonces, ya está generándose. Ahora sí, nos vamos con el siguiente pron, mientras se va generando. El siguiente pron dice, dame cinco ideas de dinámicas de clase para mi aula en la universidad con estudiantes del primer semestre. Entonces, yo ya hice ese ejercicio y acá le puse, dame cinco ideas de dinámicas de clase, y ya está. Y acá me sale la, este, de ejección. Ahora, ¿qué pasaría si yo me intereso, me intereso, por ejemplo, por el debate dirigido? ¿Sí? Me intereso por el debate dirigido y quisiera más detalles. Entonces, podría preguntarle, de nuevo, elabora la secuencia de pasos para aplicar la estrategia debate dirigido. Y ahí tengo más detalles. ¿Ok? Entonces, yo ya tengo una lista porque las ideas ya me las dio y digo, de todas estas, yo creo que me quedo con esta de acá. ¿Sí? Debate dirigido. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. acá le voy a colocar acá, eh, elabora una lista de pasos para aplicar en el aula el debate dirigido. Le coloco entre en el aula, le voy a colocar acá mejor la estrategia porque le he preguntado sobre, perdón, la dinámica. La dinámica así. Elabora una lista de pasos para aplicar la dinámica de clase debate dirigido. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque ya seleccioné una opción. Entonces, le doy acá y vamos a ver cuál es el resultado. Bueno, aquí ya me mostró la lista de todas las herramientas, pues ya de ahí decidiré con cuál de ellas me quedo, con cuál de ellas voy a probar. Y vamos a ver acá. Entonces, si te fijas, me da ideas y a la vez yo le puedo preguntar los pasos. ¿Sí? Le puedo preguntar los pasos. Recuerda que cuando yo le digo lista, pues me empieza a enumerar. Me da una secuencia, paso a paso. Presentar el tema a discutir y hacer las conclusiones que se entiendan claramente. Excelente. Entonces, yo voy generando una conversación en base a la información que me va mostrando. Y eso es lo interesante que tiene esta herramienta. Entonces, te pido que pongas en práctica estos prompts, que pongas en práctica esos ejercicios para que tome decisiones a partir de las ideas que te genera ChatGPT. Te veo en la siguiente lección.